Anoche, pasada la cero hora, el personal de la escuela y ex-docente que estuvieron cubriendo algunas licencias acá me mandaron y se publicaron en una página de una compra-venta y yo empecé a aprender porque una es que, el paracón puso fotos, había sido la tía de un alumno y después descubrí que era un alumno de la mañana, de la primaria, para no exponer a un mal niño, es de primaria y bueno, al llegar hoy ya las maestras todavía se enteraron identificamos al niño y bueno, inmediatamente llamo a la madre y no me atiende, no me atiende y como a las 8 y cuarto, 8 y cuarto llegó la madre con el padre y bueno, conversamos y yo le dije que bueno, quién era la señora que había hecho esa publicación es la tía, hermana del padre del niño las docentes consultan con el niño le cuentan a una maestra le cuentan a una maestra que se le habían pegado frente a un venado en la parada de colectivo porque él se va solo a casa, se vuelve solo eso lo había comentado a la mamá le dijimos que nosotros vamos a investigar a ver si el alumno que supuestamente lo ha golpeado es de la escuela, es del secundario como dijo él porque ahí en la parada fue un chico de varios colegios a esperar al colectivo o sea que una de las confirmaciones de este caso es que no sucedió dentro del espacio de la institución y dentro de la escuela no él, por expresión del propio niño él le contó una señora que sí que le había pegado en la parada de colectivo y que era el chico más grande del secundario le dijo, daña a los docentes, daña al equipo directivo y daña a toda la comunidad porque hecho así, el primer caso es que se habla de bullying pero es un hecho, para mí yo lo tomo como un hecho de violencia aislada y bueno, hay que comprobar y hay que corroborar dónde fue hecho ese golpe, quién lo golpeó la escuela descarta que haya sido al interior de la institución por declaración del niño él expresó que lo habría golpeado en la parada de colectivo y frente a lo que toma colectivo todos los días estamos investigando y bueno, me preguntaba qué se hace en estos casos se informa la superioridad y se pide la intervención de mediación escolar creo que está acá el doctor Barbeito ahora para que, creo que en el caso la madre dice ahí contención para el niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!